El programa me ha parecido súper genial porque aprendo nuevas cosas que pues yo no sabía. O sea, me ha gustado tanto que me gustaría continuarlo después de que salga el colegio. Pues hasta el momento vamos en lo que es la economía naranja y me ha parecido un buen tema. Pues nos explica muchas cosas que digamos nosotros no sabemos. Pues vamos como en el tercer ciclo y yo pues le digo a todos que se inscriban, que es muy bueno y que nos va a ayudar en un futuro.